Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca, pues, del miedo, ¿no? El pánico. Porque a veces nos ocurre, ¿no? Que estamos muy agitados y, bueno, con mucho miedo. Bueno, sobre todo cuando tenemos temor muy fundamentado de que una infección puede pescarnos y, pues, causar bastantes estragos en nuestro organismo. Incluso hay amenaza, ¿no? De que puede uno fallecer. Bueno, pues, esto es lo que hay que atender, básicamente, ¿no? Ese temor, ese miedo, ese pánico. Esa psicopatología, ¿no? Por temor a la infección, porque, pues, anda rondando. Haga un brote. Entonces, pues, en algunos sitios la pandemia es atroz. Nos enfrentamos a un riesgo de contagio de una enfermedad ante la cual, lamentablemente, tenemos más preguntas que respuestas. Así de simple. Bien. Entonces, lo que tenemos que ver, pues, es acatar disposiciones que son realmente necesarias, pero también nos sentimos muy agobiados. No estamos acostumbrados. Vemos nuestro estilo de vida limitado, ¿verdad? Lo vemos postergado también. También, muchísimas cosas se están dejando para después. Entonces, pues, sí, el temor a un contacto por infección hace que estemos aislados en nuestro hogar o en un centro especial para hacer cuarentena. Y, bueno, más recientemente, en algunos lugares del mundo, en nuestro país mismo, pues, hay cuarentenas totales o parciales que restringen la movilidad para disminuir propagación de alguna infección. Es justificado, claro. Pero nosotros, pues, estamos asolados de miedo ante el propio contagio, ante algunas pérdidas o fallecimientos y la posibilidad de no poder despedirlos como parte de una tradición arraigada en nuestras diversas culturas. Todo eso, pues, desde luego es una carga bastante pesada. Muy difícil de soportar, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar. Tenemos que salvar la situación, salir lo mejor librados posibles junto con nuestros seres queridos. Pero vemos también que mucha gente, no es por la infección propiamente, sino ese miedo tan atroz, tan feroz que les acomete, pues, los imparta. Sí, muchas personas incluso no fallecen por la propia acción de la infección, sino también bastantes más están en la situación de que se infartan porque su nerviosismo es bastante fuerte, incontrolable. Miedo, ¿no?, a la incertidumbre de lo que está pasando, de lo que va a pasar y en qué situación vamos a quedar? Por supuesto, es muy justificado. El miedo, vamos a explicar algo del miedo para poder encontrar la solución. El miedo, entonces, es una emoción básica, ¿no? Es fundamental para la superación. El miedo es un objeto de una situación que nos amenaza, nuestra vida, nuestra integridad física o nuestra integridad psicológica. Sin miedo es probable que si nuestros ancestros no hubieran, ¿verdad?, legado la continuidad de la vida. También de otras especies animales, también los animales tienen miedo. Sin ese miedo que es instintivo, parte de nosotros, pues, es impuesto que nos hemos subsistido. Porque, pues, sí, siempre hay una incontable cantidad de peligros ante los cuales estamos expuestos en este mundo. Tres especies, o sea, los predadores, luchas por el territorio, alimentación, procreación, bueno, tantas cosas, catástrofes naturales también. Pues, sí, habrá que tener miedo, pero ese miedo tiene que, una vez que cesa la amenaza, pues, presente, ¿no? Nos prepara, nos activa. Hay cambios orgánicos, pero esos cambios orgánicos que son desaparecer únicamente es esta de una amenaza real. Entonces, hay respuesta, por ejemplo, una respuesta autónoma, que sentimos cómo se nos acorta la respiración, nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la frecuencia cardíaca cuando tenemos miedo. Bueno, pero hasta cierto nivel, ¿no? Si ese miedo se sostiene, sigue sin desactivarse, pues, esta situación también sigue igual, ¿no? No respiramos bien, nuestra presión arterial amenaza con romper una vena, una arteria, y la frecuencia cardíaca, pues, si nos agita demasiado. También hay ciertos cambios conductuales. O sea, nos sentimos como congelados, como sobresaltados. Y bueno, viene la respuesta dirigida de lucha, huida o evitación, y cuando no podemos hacer nada, pues, sí, el miedo, ¿no? Tan terrible, el pánico. Hay cambios hormonales en nuestro organismo. Liberamos, por ejemplo, hormonas de estrés, como la adrenalina y el cortisol, pero, pues, nos activan, ¿no? Nos ponen prestos para la lucha o para la huida, pero, pues, si no hay ese tipo de acción, porque no es el caso, pues, intoxica nuestra sangre, ¿no? La envenena. Está ahí, causando una gran molestia, una gran intranquilidad a la persona, la pone muy miedosa, ¿no? Todo justificado, por supuesto. Es parte de nuestra genética, ¿no? El miedo. Entonces, si bien la respuesta de miedo a la amenaza es un reflejo, pues, la evolución misma ha dotado a los animales humanos y no humanos con la capacidad de aprender. Entonces, aprendemos, ¿no? Con el miedo a manejarlo. Nos anticipamos a las amenazas reales y respondemos en concordancia, ¿no? Estamos listos. Pero luego sucede, ¿verdad? Que esta amenaza no es real, por supuesto. La vemos intangible, la vemos objetiva, la vemos incontrolable y es ahí cuando nosotros perdemos la estabilidad, el balance que quisiéramos tener, ¿no? Que quisiéramos gobernar, pero sin embargo la incertidumbre misma no hay de dónde apoyarlo, no hay esperanzas. A veces, pero siempre hay, siempre que recorre a lo que a veces hemos olvidado, ¿no? Que somos parte de la naturaleza y que ahí se encuentra la solución. Sí, es importante evitar ese miedo exagerado. Sí, decirlo, yo sé que es fácil, ¿no? Pero hacerlo es muy complicado porque es una respuesta bastante fuerte. Sin embargo, pues necesitamos algo de esperanza, ¿no? Algo de solución. Y no la vemos. Y está entre nosotros, pero no la vemos. Si nosotros no tenemos esa esperanza, ese recurso, nos dicen continuamente que no existe, que no hay, que esperemos, pues seguramente que la espera va a ser muy desesperante, ¿no? Muy agitada, muy triste. Sin embargo, siempre hay que recordar que la naturaleza pues ha y seguirá preservando su dominio. Entonces, desde luego que tiene la solución, tiene el recurso. A veces no se conoce porque la situación es nueva. sin embargo, cuando hacemos historia, nos damos cuenta que no es la primera vez que sucede este tipo de crisis tan terrible, ¿no? De enfermedad. Ha existido varias veces y se ha logrado contener con pues los mismos recursos que brinda la naturaleza, ¿no? Ahondando, pues ya encontramos algunos recursos que hemos olvidado y que la historia a veces no remarca lo suficiente. Sin embargo, pues ahí están. Desde tiempos inmemoriales pues ha habido, verdad, pandemias, ha habido situaciones en donde pues mucha gente pierde la vida, fallece. pero pues la naturaleza nos recupera, nos fortalecemos, utilizamos los recursos olvidados y nuevamente pues emprendemos el camino de la solución. Exactamente, eso es lo importante. Primero que nada que sí hay, que no esté reconocido lo suficiente por parámetros de estudios científicos actuales es una cosa, ¿no? Pero que han resuelto históricamente situaciones muy real, muy verdadero, muy certero sin duda alguna. Bien, aquí lo importante es que pues la persona con este miedo tan fuerte, tan terrible y decimos justificado, claro, no olvide que hay recursos increíbles, ¿no? que se han utilizado hace cien, doscientos o miles de años que han resultado efectivos. Primero que nada pues nuestro cuerpo está preparado, siempre y cuando le demos las herramientas adecuadas, ¿no? Pero nuestro cuerpo pues maneja la autocuración con mucha eficiencia, a veces nos damos cuenta. Muchos de nosotros quizás tuvimos ya hasta cáncer, pero nuestro sistema inmune trabajando, ¿verdad? Siempre buscando que nada nos acabe, que nada nos destruye, que nada nos infecte, pues ha destruido algunas células cancerosas, algunas células de enfermedad, algunos virus, algunas bacterias, en incontables ocasiones, en incontables, porque no sabemos, ¿verdad? Pero ahí está siempre respondiendo. ¿Pero qué pasa cuando pues descuidamos exactamente a nuestro guerrero, el sistema inmune? No lo alimentamos, no lo cuidamos, no lo fortalecemos. Imposible que luche, ¿no? Es vencido, sencillamente es vencido. ¿Y dónde se encuentra el alimento del sistema inmune? Pero de este guerrero poderoso, de este guerrero que no descansa, que no duerme, que siempre está en vigilia en la naturaleza. Si nosotros nos alimentamos, utilizamos los recursos que nos dan la naturaleza, seguramente pues tenemos lo necesario, ¿no? Estamos fortalecidos. Pero si nos hemos ido a lo industrial, bueno, allí no hay. Tenemos que retornar, tenemos que buscar nuestras plantas que tienen esa acción terapéutica que se utiliza mucho en las combinaciones herbales, inmunostimulante, ¿qué significa? Que va a fortalecer. Porque es necesario, ¿no? Las plantas cómo actúan? Nutriendo, fortaleciendo, tonificando, midificando los órganos. Pero cuando se encuentran debilitados, incluso por las emociones, ¿no? Estamos platicando del miedo y el miedo pues está generando mucho desgaste, mucho desgaste, se nos baja la pila, la energía se ausenta. No podemos frenar ese miedo, que incluso llega a provocar algún accidente cerebrovascular, al menos de otras cosas que puede haber en el sistema venoso. Pero es importante entonces recordar que el miedo pues, aunque justificado, habrá que calmarlo, apaciguarlo, porque nos está debilitando. claro, cuando es necesario por instinto, pues él mismo no se retira cuando el evento, la acción o la cosa que nos amenaza ya, ya no más está presente con esta actitud agresiva. Pero ante una incertidumbre, pues como desconectamos, tenemos que buscar la razón, la voluntad, la fuerza y el poder del pensamiento junto con nuestras plantas para que recuperemos esa energía perdida, esa debilidad orgánica, es lo que nos puede centrar, nos puede focalizar en un grupo de riedo contra una infección. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Buscar que plantas nos calman, que plantas nos atienden, que plantas nos vuelven a equilibrar. Necesitamos de ellas, por supuesto. Hay factores como este, que es un factor biológico que atemoriza bastante. En algunas ocasiones, pues es ambiental, ¿no? Terremotos, huracanes y demás. En este caso, pues una amenaza, un factor biológico terrible, ¿no? Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer, desde luego, es utilizar nuestras plantas, el recurso, ¿no? Para que estemos bien resistentes a través de no perder energía con los miedos, con el pánico. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer si yo realmente estoy demasiado temeroso? Bueno, vamos a buscar los síntomas. Vamos a entenderlos y vamos a comprender que debemos desactivarlos, ¿no? Por ejemplo, en un ataque repentino de miedo, de ansiedad, un miedo abrumador, la sensación mía es estar fuera de control, tener miedo a la muerte, a una fatalidad inminente, ¿no? Ese es un ataque de pánico, miedo fuerte, intenso. Ahora, ¿cómo son los síntomas físicos cuando yo tengo un ataque de pánico, de miedo, de ansiedad, ¿no? Pues, el latido es fuerte en mi corazón, es muy rápido, muy intenso, empiezo a sudar excesivamente, tengo escalofríos, tiemblo, ¿no? Tengo problemas respiratorios, eso es importante que lo recuerden, ya empiezo con problemas respiratorios y el padecimiento que estoy yo anticipándome a fortalecerme para que no me acometa, pues, definitivamente va a encontrar el camino franco, el camino abonado y va a haber más dificultad. experimento también cuando yo tengo mucho miedo, debilidad, mareos, hormigueos en mi cuerpo, entumecimiento de mis manos, siento una opresión, un dolor en el pecho, un dolor de estómago, una náusea, bueno, pues, entonces vamos a atendernos de esto de inmediato porque de lo contrario las defensas bajan, ¿sí? la capacidad de rechazo contra alguna infección está muy disminuida y por lo tanto pues podemos sucumbir a una infección y bueno, atemoriza también, pero eso es lo que hay que atender, ¿no? El temor, el miedo, atemoriza también después los efectos colaterales o bien las que llaman secuelas. Todo esto, pues, favorecido si es que no hacemos un esfuerzo adicional, extra para resolverlo de nuestro miedo, ¿no? Nuestro temor para no ser parte de ese cuadro que continuamente nos dicen que es el riesgo. Salgamos de ahí, vamos a vencer nuestro miedo, vamos a fortalecernos y vamos a tranquilizarnos lo que tenga que venir, que venga, pero ya nos preparamos. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de cómo atender un miedo, ¿no? Un temor, un presentimiento de que algo funesto va a ocurrir con nosotros. Bueno, básicamente es una situación en la que los nervios tienen mucho desgaste, no están tonificados, claro, el desgaste, pues, no se ha atendido, no se ha resuelto, seguimos desgastando nuestros nervios día a día y no vemos para cuándo detener. Pero bueno, pues ya podemos nosotros iniciar un tratamiento tonificante, vivificante y así, pues, más fácil. Ese miedo, ese pánico, pues, podemos resolverlo porque vamos a tener la fortaleza, lo necesario para no continuar, pues, rumbo al abismo, ¿no? Porque, pues, es lo que ocurre. Ya incluso la persona, pues, se siente que no tiene la capacidad para continuar, ya sea con la intención de lucha, con la condición de seguirse cuidando, porque, pues, ya toma demasiados riesgos, ¿no? Decimos, qué temerario esa persona, qué ocurre, que no sabe lo que está ocurriendo y bueno, pues, es que, ya tiene desinterés por lo mismo, ¿no? De que su miedo ya rebasó cierto límite y, pues, después de eso siente que no soporta más y sale, se expone. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrarnos, ¿verdad? manejando ese miedo a favor, sí, es una defensa, por supuesto, pero, hay que irle marcando límites, así como si fuera una fiebre, ¿no? No hay que dejar que nos destruya, hay que meterle límites para que sea beneficiosa, ¿no? Si nosotros utilizamos este recurso sabiamente de ir controlando lo que, pues, es una ayuda, pero hasta cierto punto y de ahí para adelante, pues, causa estragos, seguramente que logramos contener. En este caso el miedo, vamos a buscar su disminución, su atención y que sea un beneficio nada más. Bueno, utilizamos plantas que son realmente muy socorridas, ¿eh? Plantas que son muy nutritivas, que son muy tonificantes, como la bretónica, viene al caso, ¿no? Tiene ese ese poder, ¿no? De que calma a las personas, la se equilibra bastante bien, claro, pues, mientras sigue a la expectativa para que no se vea abrumada por tanto tipo de, pues, digamos, malas noticias, ¿no? que hay en el entorno, malos resultados, malas visualizaciones. Entonces, hay dolor de cabeza, claro, pues, hay que atenderlo, ¿no? Hay palpitaciones, hay migrañas, hay neuralgias propios de los nervios que están, pues, ya sin control y ese miedo, ¿no? Entonces, utilizamos esta planta para buscar calmarnos anímicamente, claro, controlar los dolores de cabeza provocados por ese alto nerviosismo o por un excesivo temperamento que está estresando a la persona, incluso, pues, va a fortalecer algunos órganos, eso es importante, porque, pues, los órganos tienen que estar bien fortalecidos, igual que todo, ¿no? Pero, a veces decimos, ¿cómo fortalezco mis riñones, mi hígado, mi vaso? Ah, pues, exactamente con esta planta también, incluso cuando hay acumulación de líquidos, incluso cuando tenemos una circulación que es deficiente o una presión de la tirada que es elevada, utilizamos, claro, esta planta y nos da muy buenos resultados. Vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez, tiene comentarios interesantes acerca de cómo utilizar esta planta Adelante, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto, pues, hablar de esta planta varetónica, ¿no? Una planta que es de montaña, una planta de frío, que tiene unas flores bellísimas, color morado, y es una planta que se utiliza justamente para relajar todo el sistema nervioso, para calmar a las personas, evitar que estén ansiosas, molestas, y bueno, desde luego, porque después de que tenemos un ataque de estrés o de ansiedad, pues, comienza a dolernos la cabeza. Entonces, tanta presión o confusión puede llegar a crearnos estos desequilibrios emocionales. Esta planta es perfecta para atender todos estos padecimientos, porque es que siempre que hablamos, por ejemplo, de plantas, sabemos que podemos encontrar sus usos en investigaciones como utilizaban nuestros ancestros para tratar distintos padecimientos. Y esta planta, por ejemplo, hace poco se detectó en huevas neandertales, estamos hablando de cuevas de habitantes que existían hace más de 230 mil años en Europa, en la penílce no ibérica, pues, encontró el uso de las plantas medicinales justamente en restos óseos que fueron estudiados con análisis de isótopos. Entonces, esto que nos dice que la naturaleza siempre es el primer lugar donde nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada cuando estamos buscando atender cualquier tipo de padecimientos. Y en este caso, por ejemplo, los celtas utilizaban la bretónica para tratar cualquier problema de la mente, cualquier problema de la cabeza. De hecho, en su idioma bretónica le da el nombre de cabeza buena. Entonces, se le atribuían todos estos poderes terapéuticos para poder agilizar la mente. Y, bueno, hoy en día la utilizamos justamente para el desgaste mental, para las personas que se sienten muy atareadas, con mucho trabajo, ya sea grandes o pequeños. Si pueden ser niños que están estudiando, adolescentes que se sienten muy presionados por la escuela o ya personas adultas que están en el trabajo o la casa. Esas que necesitan aclarar los pensamientos, todas aquellas que se sienten atrapados con problemas emocionales. Esta planta va a ayudarles a que se sientan con una mente despejada, tranquila, y sobre todo atender dolores ya físicos, como es un dolor de cabeza ya muy fuerte. Personas con migrañas pueden utilizar la infusión de Bretonica pues para calmar este dolor. Es un sedante muy poderoso. Y, bueno, también, volviendo un poco a la historia, pues, en los tiempos de la antigua Roma, Antonio Musa, que era un médico del emperador César Augusto, escribió todo un libro sobre esta planta que es la Bretonica. Y en ella la recomendaba, imagínese, para 47 enfermedades diferentes. Obviamente, pues, se especializaban en enfermedades de la cabeza, pero también atendía sistema nervioso, padecimientos de la mujer, de las vías respiratorias, incluso la utilizaban para la ictericia. Si conoce a alguna persona que es muy corajuda, muy erojona, pues, va a comenzar a ver que su piel se puede volver un poco amarilla, sus ojos se vuelven amarillos, pues, bueno, puede ser el resultado ya de un daño hepático. Comienza a verse la piel, pues, diferente, ¿no? Incluso pueden llegar a tener mal aliento. Esto pasa, pues, por el exceso de la bilis que se está generando, pero, pues, con la planta Bretonica tomando una infusión, podemos disminuir este color amarillento que se puede dar en la piel e incluso eliminar problemas, pues, como del mal aliento. Y también, pues, también, como lo he comentado, se le atribuyen acciones sedantes, no solamente para la cabeza o para la relajación muscular, sino también al momento de dormir. Si usted es una persona que no puede conciliar el sueño, si le cuesta irse a la cama, si pasan dos o tres horas y no puede dormir, pues, bueno, también puede tomar una infusión de Bretonica todas las noches antes de dormir y verá cómo va a tener un sueño reparador, un sueño que realmente va a despertar descansado. Y bueno, también es excelente para el sistema respiratorio, ya que es un poderoso expectorante. ¿Qué quiere decir? Pues, va a permitir que si usted siente mucosa en las vías respiratorias, pues, va a permitir que la mucosa se fluidifique y fluya. Entonces, para las personas que tienen catarro, gripa, que sienten las flemas en todo su sistema respiratorio, pues, va a ayudar a que se eliminen. Puede hacer incluso buches o gargarrismo y va a lograr que se limpie la garganta perfectamente. O incluso, ya si estamos haciendo buches o gargarrismos, también es excelente si usted tiene las encías inflamadas. Para cuando los dientes se están sintiendo flojos, sienten que el diente les está bailando, pues, también es un poderoso astringente. Entonces, va a lograr que las encías se desinflame, que su dentadura vuelva a la normalidad. Si tiene usted encías sangrante, que también se elimine todo ese síntoma de sangrado que está teniendo. Y es excelente también, como le comentaba, para los problemas de las mujeres, para los cambios de humor, para las hormonas que no están reguladas, un síndrome premestral, cólicos, incluso mal humor, o bueno, no se diga más, para las personas que están entrando a la menopausia. Va a ayudar a que las hormonas se regulen y bueno, al mismo tiempo, cuando tenemos unas hormonas reguladas, pues, vamos a evitar el riesgo de desarrollar más adelante quistes, o miomas, o excelente para las personas que están sufriendo de tejido endometrial, que tienen endometriosis, pues la britónica va a ayudar a que se fabriquen las hormonas correctamente y además que se utilicen eficientemente. Contiene taninos, que son unos fitocompuestos que le van a dar tono a la matriz, van a ayudar a que su matriz esté correctamente, porque pues, hay muchas personas o muchas mujeres que han tenido muchos hijos o han tenido hijos, pero realmente nunca se han dado una suplementación posparto, entonces también todo el aparato reproductor de la mujer tenemos que suplementarlo para que pues más adelante no se nos llegue a caer la vejiga o podamos tener incontinencia o algún problema. Además, Rodrigo, pues como te comentaba, es un excelente tónico nervioso, entonces la britónica es una planta que usted definitivamente tiene que tener en su botica o ahí donde guarda sus plantitas si usted sufre de dolores constantes de cabeza, de dolores musculares, de dolores en general, porque además pues también va a ayudar a proteger sus pulmones, ¿no? Sabemos que en esta época tener un sistema respiratorio que esté fortalecido nos va a ayudar a evitar que nos podamos contagiar de algún tipo de virus o bacteria que pueda dañar nuestros pulmones, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo si usted solicita una fórmula para enviarlo puesto a ese mismo correo que usted nos indica. Nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella, para que la pueda reenviar a un amigo, para que pueda usted adquirir la fórmula, comprarla en la tienda en línea. La página para que la visite la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse a través de Twitter arroba la voz y un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen la Ciudad de México de reciente apertura calle Mesones 87 casi esquina con 5 de febrero menciono nuevamente calle Mesones número 87 casi esquina con 5 de febrero Centro Histórico Ciudad de México a una cuadra de la Farmacia París en Charco tiene autoridad en la avenida Coctemo 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México en Texcoco tiende a autorizar a Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Feipedo de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral a una cuadra de de Coperno en frente de Coperno más bien Texcoco Estado de México en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 NKTPEC también tiene autorizada anotamos la dirección está ubicada en la avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Correa San Cristóbal centro entre avenida Moros y avenidas Insurgentes cerca del Palacio Municipal frente al kiosco junto a una óptica bien hay que anotar el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Xochimilco avenida Moros número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Moros y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación entre Ligera estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal 55 56 41 95 68 anotamos nuevamente teléfono en Xochimilco 55 56 41 95 68 Línea de ayuda de armular y no se les olvide si usted necesita una fórmula vía telefónica se la pueden proporcionar marcando el número 55 57 64 59 50 nuevamente 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche bien son los teléfonos para que pues tenga a donde acudir cuando requiera asesoría o cuando requiera adquirir productos bueno entonces ahora vamos a dar nuestra formulación entonces pues la fórmula explicamos para que es útil ¿no? por miedo a infecciones principalmente porque ya no le vamos a poner ahí la solución ¿no? atendemos el miedo excelente y atendemos el motivo la causa del miedo la infección entonces nos anticipamos y agregamos una planta antiviral a nuestra fórmula y adiós miedo bueno ¿qué que se experimenta cuando hay miedo? ataques repentinos y repetidos de pánico con ansiedad miedo abrumador una sensación de estar fuera de control miedo a fallecer miedo a la fatalidad son ataques de pánico generalmente los síntomas físicos durante un ataque de pánico son un latido fuerte o rápido del corazón un sudor excesivo escalofríos temblores problemas respiratorios ¿no? debilidad también mareos hormigueo sementumen las manos percibo dolor en el pecho en el estómago náuseas mareos bueno estoy ante estoy ante un ataque de pánico de miedo y voy a atenderlo con mis plantas bueno utilizamos lo siguiente salvia de bolita hoja de zapote blanco bretónica hinojo mirto rojo hoja santa nuevamente salvia de bolita hojas de zapote blanco bretónica hinojo mirto rojo hoja santa incluso vamos a poder descansar dormir a gusto dormir bien alejar la intranquilidad bien ahora pues utilizamos los suplementos ya saben que esto es para complementar la fórmula utilizamos ácido no utilizamos alfa linoleico con vitamina A menciono de nuevo alfa linoleico con vitamina A cerezo silvestre omega 3 fasolamina nuevamente alfa con vitamina A omega 3 fasolamina a ver nuevamente se cortó un poco alfa linoleico vitamina A esa es la primera silvestre la segunda omega 3 la tercera y fasolamina la cuarta entonces vamos a tomarnos las cápsulas una de cada una antes de cada alimento ahora pues utilizamos siempre un producto adicional para estar prevenidos ¿no? sistema nervioso sistema inmune sistema circulatorio y poder respirar bien a gusto ¿no? utilizamos entonces tengamos el padecimiento no para anticiparnos claro si usted lo toma si tiene los padecimientos que acabo de mencionar es coadyuvante o sea ayuda apoya bueno entonces vamos a utilizar como adicional el elixir de maracuyá el elixir de maracuyá la clave 18-19 y va a tomar una un vasito dispensador en la mañana a levantarse y antes de acostarse el elixir de maracuyá clave 18-19 vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de cómo utilizar esta planta adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno bien como lo comentábamos la planta de hoy paritónica no solamente nos va a apoyar en todo el sistema respiratorio sino que también dioscorides la recomendaba justamente para tratar todo lo que son problemas digestivos gastritis inflamación de comer inflamación abdominal reflujo gastritis o aquella colitis que podemos sentir sobre todo cuando estamos acostumbrados a consumir alimentos que no son saludables Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con mucho gusto bien buenos días con quien hablo yo soy esposo de Ofelia Flores Núñez ah bueno a tus órdenes en que te ayudamos este mire yo quiero este mi esposa este apenas salió como tiene como cuatro días que salió del hospital porque iba a tener un parto prematuro sí y me dijeron que este sí que el bebé tiene 31 semanas de 31 semanas y dijeron que salía así iba a salir muy débil y entonces ahorita este ahorita ya la saqué y yo lo que quiero es que le que le mande este por favor algo para que se refortalezca porque dicen que le dieron así como cuatro o cinco semanas para que para que pueda tener el bebé este más o menos normal y como le van a hacer cesárea bueno ajá por favor doctor y ella de acuerdo con gusto sufre de tiene como año y medio que le diagnosticaron diabetes y también este es diabética un mes que no puede dormir y este también tiene estreñimiento crónico porque me dice ella que es desde chiquita que tiene estreñimiento crónico doctor sí ajá y le digo que estuvo en el hospital porque tuvo reflujo y le dijeron que el bebé si no lo llevaba yo al hospital en ese momento y podían hacer muerto o podían hacer muy delicado bueno te lo resolvemos vamos a fortalecerlo a los dos doctor yo lo aprecio mucho ya tiene como un año que lo escucho y le tengo fe qué amable muchas gracias te agradezco mucho bueno vamos a ver la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos mora de árbol tila de bolita equiseto veranodilla blanca planchichinole vamos a utilizar otra más mercadela ahora sí tengo la fórmula completa vamos a mencionarla entonces mora de árbol la hoja ¿no? tila de bolita equiseto granadilla blanca granadilla blanca planchichinole mercadela bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien continuamos utilizamos romasa con vitamina B9 espirulina también chitosan también necesitamos una más arándano azul ahora sí tengo todo romasa con vitamina B9 espirulina chitosan arándano azul bien de estas cápsulas una de cada una y que se las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con la señora Laura Ramírez buenos días sí doctor mire bueno a tus oles ¿en qué te ayudo? mire primero le voy a decir mi peso y los años que tengo este tengo 63 años estatura 1.64 sí y peso 57 años ya bajé de peso este bueno desde hace tiempo hace como unos 25 años tengo una rinitis que alérgica me duele mucho la frente me da un escalofrío mucha frialdad tengo que andar muy abrigada hasta en este tiempo que hace calor este mucha resequedad y me dicen que tengo también también tengo bronquitis crónica este a veces ando tosiendo tosiendo así como despegando flemas el dolor de cabeza es como un dolor reumático es un dolor que me tengo que tapar la cabeza me tengo que abrigar muy bien este dolor de oídos de garganta y me dicen que tengo faringitis este lo siguiente es que más que tengo artritis reumatoide y y ahorita también ya en unos estudios que me hicieron de de sindometría tengo osteoporosis dicen que es una osteopenia severa este me duele la cadera las rodillas en la espina dorsal en la lo que es la espalda espalda baja entre espalda baja y espalda alta o sea me duele el hueso y este yo le pido a usted de mucho corazón o sea que me dé algo una fórmula para calcificar mis huesos a ver si mejoro mi si no te preocupes eso es lo que voy a hacer si vas a mejorar bastante es dolor cansancio muscular si si gracias por haberme tenido doctor muy este yo lo aprecio con gusto que amable lo aprecio mucho yo ya tengo tiempo de escucharlo que amable que gentil y yo tengo fe en que usted me va a ayudar si para eso estoy si no está tan de fe yo aquí estoy exactamente ateniéndote si muchísimas gracias bueno ahí vamos por haber tomado mi llamada ándale pues entonces utilizamos lo siguiente tepame te la candul correcto utilizamos malo a silvestre utilizamos a casóchil aceitilla y utilizamos albahaca ahora si tenemos la fórmula entonces vamos a hacer lo siguiente tepame te la candul malva silvestre acasóchil aceitilla y también cuando nos falta albahaca exacto entonces ya tenemos todo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso si te necesita como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos cartílago de tiburón aceite de hígado de bacalao utilizamos también violeta de castilla licopeno fue lo siguiente cartílago de tiburón aceite de hígado de bacalao violeta de castilla licopeno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín gracias por tu participación un gusto rodrigo nos despedimos con una frase célebre de chen chen dijo así cuando trates una enfermedad primero trata la mente hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación es es chen 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 Gracias por ver el video.